La Academia es ya una realidad. Y para estar bien informados, de lunes a viernes a las 8.30 de la noche, no te pierdas Camino a la Pama por Azteca 7, con lo más importante del día. Los jueves por Azteca 7 a las 9.30 de la noche, el especial. Ahí conocerás los aspectos más emotivos de los concursantes, además de contar con un invitado muy especial. Y los domingos a las 9.30 de la noche por Azteca 13, la Academia en concierto, donde los 14 jóvenes mostrarán su talento en el escenario. Y del Camino a la Pama, en la Academia. ¡Gracias!